Muy buenas amigos, bienvenidos a un Smash... y a ver, vamos a boxear. Soy boxeador, soy hero gracia. Bien, vamos a luchar contra los jovens. Uno de Fire Emblem y otro de Super Mario. Muy bien, hay que pintar sin sucederse. Astros, y que se haya ahí dentro. ¡Oh! Bueno, no tiene miedo. ¡Muchas gracias! ¡Hala! Y ya está. Eso lo que se consigue con un bate. Y pensé que la combinación de pistolas con bate se podría echar uno. Pero uno, no pasa nada. ¡Adiós!